Hola estudiantes y familias de Lawrence. Hemos creado este video para tercer grado durante la semana del 18 de mayo. Nuestro enfoque será en las matemáticas del lenguaje dual y esta es lección número 2. En esta lección, los estudiantes van a representar el concepto de multiplicación de números enteros con grupos iguales, matrices, modelos de área y saltos iguales en una recta numérica. Los objetivos de aprendizaje incluyen demostrar su comprensión del concepto de multiplicación y resolver preguntas que implican multiplicación. Para tarea número 1, vamos a completar la página práctica diaria de matemáticas 20 para repasar las habilidades matemáticas previamente enseñadas. Vamos a completar las 6 cajas y preguntas para su repaso diario de matemáticas. Para tener éxito, vamos a usar conocimientos previos de operaciones de suma, resta, multiplicación, división, sentido numérico, fracciones, medición y geometría. Aquí tenemos la práctica diaria de matemáticas 20. En la primera caja, nos dice que habían 24 sillas dispuestas en 3 filas iguales. ¿Cuántas sillas habían en cada fila? En la segunda caja, dice, escribe el número en forma escrita y expandida. Tenemos 4,280 y 9,045. En la tercera caja, tenemos que rotular cada sección de la recta numérica que está abajo. Luego vamos a colocar también un punto en la mitad. La cuarta caja dice que cada barra de pegamento tiene una masa de 6 gramos. La clase de señora Bartlett tiene 20 barras de pegamento. ¿Cuál es la masa total de todas sus barras de pegamento? En la quinta caja, dice, encierra en un círculo la palabra que es simétrica. Tacha la palabra que no es simétrica. En la última caja, tenemos el desafío de hoy. Dice, Deshawn compra un boleto de cine y palomitas de maíz una vez por semana. Las palomitas de maíz cuestan 3 dólares. Después de 7 semanas, Deshawn ha gastado 77 dólares. ¿Cuánto cuesta el boleto de cine cada semana? Para tarea número 2, los estudiantes van a mostrar su comprensión de la multiplicación resolviendo una pregunta del tablero de elección matemática. Tenemos una tabla con 9 cajas, la misma de elección número 1, y vamos a elegir otra pregunta que queremos resolver hoy. Para tener éxito, vamos a usar matrices, grupos iguales, modelos y saltos para mostrar la multiplicación. Aquí podemos ver la tabla. La primera caja nos dice que podemos crear flashcards o tarjetas para las tablas de multiplicación que no sabemos muy bien. Tenemos que practicar durante 15 minutos cada noche. Eso nos vendrá fenomenal en el verano. En la segunda caja se llama, Mmm Pizza. Has decidido pedir pizza para tu cumpleaños. Pides 8 pizzas. Cada pizza tiene 8 pedazos. ¿Cuántos pedazos hay en total? Después de resolverlo, crea 8 problemas más de multiplicación de pizza. La tercera caja dice, ¿Tú tienes cuántos años? Haz una lista de tu edad y la edad de otros 4 miembros de la familia. Luego usa la multiplicación para identificar cuántos años tendrá cada persona en 10 años. ¿En 100 años? ¿En 1,000 años? ¿10,000 años? La cuarta caja se llama Factors Flip It. Vas a tener unas cartas y tienes que voltear 3. Tienes que crear una pregunta de multiplicación de 2 dígitos por 1 dígito. Luego resuelve la pregunta usando dos estrategias diferentes. Repite el proceso 5 veces. En el medio tenemos 9 times rhyme. Vamos a crear una rima con cada uno de los hechos de 9 veces. Por ejemplo, para 9 por 7, 9 y 7 se trepan a un árbol, se cayeron y llegaron al número cuánto. Así tenemos que crear una rima de cada hecho de 9. En la sexta caja tenemos Baseball Master. Dice que Joe practica su swing de béisbol durante 3 horas cada día. El mes pasado practicó durante 27 días. ¿Cuántas horas pasó Joe practicando su bateo de béisbol en total? En número 7 dice Review Vocabulary Review. El repaso de vocabulario. Dice, haz un mini diccionario definiendo las siguientes palabras y dando un ejemplo. Matriz de adición repetida, factor, producto, propiedad conmutativa y luego puedes agregar dos palabras más de la unidad de multiplicación. En la caja número 8 se llama Fast Flipping. Usa un mazo de cartas con los números del 0 a 10. Voltea rápidamente dos cartas. Encuentra el producto de esos dos factores. Sigue volteando y buscando los productos hasta que pases por todo el mazo. Barajea y empieza de nuevo. Al final podemos estimar. Describe una situación de multiplicación de la vida real para la que tenga sentido usar una estimación. Explica por qué usarías la estimación y da un ejemplo. Si necesitan, pueden volver a ver este video de nuevo mientras trabajan en las tareas de esta lección. Por favor recuerden que tienen que someter a trabajo a la maestra o el maestro de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!